En Tingo María fueron destruidos varios laboratorios de producción ilegal de pasta básica de cocaína. Durante el operativo, algunos de los efectivos a cargo fueron atacados por abejas que les ocasionaron leves lesiones. Periodistas de InfoRegión indicaron que ese extraño suceso se produjo en mediaciones del sector Chilcamayo, en la jurisdicción del caserío Santa Rosa de Quesada, al sur de Tingo María, hasta donde policías llegaron luego de que informes de inteligencia dieran cuenta de que en ese sector los traficantes de drogas conocido como Zorro y Piófilo habían incrementado su actividad ilícita. Ya en el lugar, los agentes fueron desplegados para ubicar y destruir los laboratorios de producción de drogas. Sin embargo, la acción de interdicción estuvo a punto de frustrarse, cuando al ubicar la primera instalación, un enjambre de abejas atacó furiosamente a los efectivos, pues su panal había sido colocado a propósito junto al laboratorio. Pese a ello, la operación antidrogas se desarrolló finalmente y se logró la destrucción de tres laboratorios de PVC de grandes dimensiones, así como una abundante cantidad de insumos químicos, entre ellos querosene, ácido sulfúrico, cal y carbonato de sodio. Asimismo, en la zona se encontró un dispositivo del narcotráfico con 150 kilos de ácido sulfúrico en su interior y detrás de aquel, un lugar dedicado al almásico de plantas de coca. Lo actuado neutralizó la producción de aproximadamente 45 kilos de droga.